Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes al canal Hoy os traigo un vídeo de esos que os encantan Y a mi también Porque me fui ayer de compritas Y todavía pillé algo en últimas rebajas Así que tengo unos chollitos Que que hace por ahí en diferentes tiendas Y he dicho, pues voy a sacarlos de la bolsa Y se los voy a enseñar a mis chicos Bueno, como sabéis, en periodo de rebajas es muy difícil Encontrar las cosas, así que No podré poner prácticamente links Porque las cosas ya no están en la web Pero os diré donde es cada cosa por si queréis ir a la tienda Y preguntar si todavía quedan Y lo primero que me pillé Es este top de aquí que llevo Para el vídeo que me he puesto con nosotros Vaqueros, un collartito de los que Os enseñé en el vídeo de primar Y mirad que bonito es, me encantan las mangas Así caiditas y anchas Y además mirad, tiene el estampado de Micro estrellitas, que no puede ser Más bonito, aparte es comodísimo Bueno, ya sabéis que yo soy un poco fresca y voy Pero si no, también os lo podéis Poner con un mando, con un sujetador Sin tirantes o con lo que sea Quedará perfecto también Y este top me lo he comprado por 5,99 En pool and beer ¿Qué os parece? La verdad es que casi todo lo que me he pillado son así Camisetillas, tops Que ahora para el verano todavía que Queda un montón de verano Por suerte Los voy a usar un montón Con shorts, con faldas, con todo Para todo el veranito El otro que me pillé en pool Que está un poco arrugado Porque lo acabo de sacar de la bolsa Es este de aquí Que me flipa Por el color así como Me escara con la luz Brilla mucho Pero en realidad no brilla tanto Es un poco más oscuro de lo que se está viendo Es un color así como maquillaje Rosita oscuro Súper mono De raso Ya sabéis que se lleva un montón de raso Y me gusta lo mismo Para llevar con un sol vaquero O con a lo mejor una falda de cuero O algo así La verdad es que el raso da un montón de juego Y mola la textura Antes no tenía muchas cosas de raso Y este me ha costado Costaba 17,99 Y me ha costado 5,99 también Súper pillada Vamos a ver como me vuelvo a ir a la playita Me pondré morena otra vez Y creo que me quedará genial este color En H&M también pillé un par de tops Y el primero es este que costaba 10 euros Y me costó 100 Bueno como veis es de lunares en blanco Es blanco con lunarcitos como desiguales Parece más manchas que lunares Y la verdad que por eso me gustó Y bueno y un top siempre blanco y negro Pues es un básico Que nos podemos poner un montón Y así a tirantitos Pues súper fresquito para el verano Además tiene las tiras regulables Que eso está muy bien Para adaptarlo Y el escote en pico Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Lo siguiente que compré de Chima Es esta camiseta Muy básica Cortita De algodón Con manga corta Y con manchita Me gusta mucho para llevar con shorts Esos cortes así de camiseta Como más anchas Y más cortitas Esta costaba 8 euros Y me costó 5 También Y me encanta que lleva aquí El bordadito este Que pone Dream Big Sueña a lo grande Y la verdad es que es Súper mona Y pues bueno Por 5 euros Sabéis que ahora se llaman Además mogolle las camisetas Así como con Letras y mensajes en rojo Y la verdad es que a mi me encanta Porque el blanco y el rojo Luego parece que no Pues se puede combinar Con un montón de cosas Ay se me olvidaba Otra Es una camiseta rockerilla Que ya sabéis que a mi me encanta Y bueno Costaba 15 euros Y me costó 4 euros Y es así En un color como gris Y me gusta mezcla de colores que hace Como con el color ese como granate Y azul como decolorado Como desgastadito Y el gris oscuro Y la verdad es que Me gusta un montón Y sé que de amor nadie se muere Sé que es así pero duele Y aunque no estés aquí De hecho Esta creo que va a quedar súper guay Con la siguiente cosita Que os voy a enseñar Que me gusta a mi Una camiseta rockera Y una falda de cuero Bueno de cuero De plástico Esta la pillé en Zara Costaba 20 euros Y me costó 9,99 Y la verdad es que no tenía ningún así como De cuero O efecto cuero En plateado Y me apeteció todo Porque creo que es una falda Que me puede dar muchísimo juego Y que además también me voy a poner Durante el invierno Que eso es importante Porque lo voy a aprovechar Y la verdad es que Mirad que guay queda Con la camiseta de OCDC Que pillé en H&M Y en Zara la verdad es que No vi mucha cosa más Había muy pocas cosas de rebajas Y tampoco me parecieron muy monas Así que solo Me cogí la falda También pasé por Mango Y me compré un par de básicos Que además estas me valen También para el otoño Una cazadora vaquera Básica Pero que como veis Tiene diferentes tonos de vaqueros Tiene como parches ¿Veis? Tiene como aplicaciones diferentes De trozos de vaqueros Diferentes Y no sé Me pareció original Y además Casi todas las cazadoras Que tengo vaqueras Son estilo boyfriend Con muy largas Y muy anchas Y ahora para el verano Si vas con una faldita O con unos shorts Bueno dependiendo del look Me gusta que la cazadora No sea tan larga Y digo pues me voy a coger Una que sea más cortita Que tengo todas iguales Y todas son larguísimas Y esta Vamos a ver cuánto me costó Esta costaba 39,99 Y me costó 19,99 O sea a mitad de precio Y mirad por detrás también Como vale Y por último La última prendita de ropa Que me compré Que también fue en mango Fue este chubasquero Súper guay Que es como de neopreno Es en un color rosa Muy clarito Espero que se aprecie Me pareció súper bonito Ojalá lo hubiese tenido Cuando fui al mad pool Que sabéis que llovió un montón Y yo tuve que ir con uno Que tenía por casa Que no era tan bonito Y mirad que guay queda Es súper guay Y a veces eso Que esto luego lo puedo utilizar En otoño Uy que pelos Se me están poniendo A probarme la ropa Mirad si vais de festival O lo que sea De repente os llame Pues lo ponéis así Encima de la ropa Que hayáis puesto Con los shorts Con las botitas O algo así Y queda súper bonito La verdad es que Me encanta El chubasquero este Y a ver Uff Uff Que calor Así que pelos Deporarme las cosas Y este También costaba 39,99 Y me costó 19,99 A mitad de precio Lo mismo Que la cazadora Y ahora por último Os voy a enseñar Los zapatitos Que me compré Pasé por Au revoir Cindy Gala Que es la tienda Donde venden Jeffrey Campbell Aquí en Madrid Y creo que también Hay en Barcelona Y en más sitios Y podéis comprar online Si no Y me compré estas Que ya las he sacado En Instagram Y son chulísimas Y comodísimas Creo que tienen rollazo Para ir de plano Y darle así Un toque diferente A los looks Más casuales Y estas Costaban como 100 euros O así O ciento y pico Y me costaron 30 30 euros De ciento y pico a 30 Y estas de aquí Que me he vuelto muy comodona Y en verano más todavía Si no quiere ir plana Quiere ir cómoda Y no apetece Y harta con espinos Estoy llevando un montón De plataformas De cuñas así Y como veis Son negras De antes Con dos tiras Por delante Y una por detrás La verdad es que no pesan Esto hace como Efecto corcho Y no pesan nada Me parece muy guay Para ahora Para agarrar y todo eso Para no tener que llevar Tacones incómodos Esto queda súper bien Y luego así se ve muy exagerado Porque lo estamos viendo A ras digamos Pero luego cuando vayas En el pie puesto Pues no resulta tan exagerado Pues eso es todo Lo que me pilla ayer Mis chicos Para pasar el resto del verano Para mi próximo viaje Que me voy a la playita A Cádiz otra vez Muchas de estas cositas Las iréis viendo en mis looks En las fotos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Me dais un like Y no olvidéis suscribiros Al canal Os mando muchos besos Os deseo que estéis pasando Un felicísimo verano Que estéis de vacaciones Que estéis morenos Que estéis disfrutando Y amando Y saliendo Y siendo muy felices Hasta el lunes que viene Hasta el lunes que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!